Ya no voy a abandonar Leche mi camiso Porque en la realidad Leche mi camiso Cuando llegue el chupacabra Cuidado que se cambie el dedo con los uñas No se bañeba en la cochina y lo leo por el sushi Y el orgullo es que yo no le sé De quien es tu madre No se bañeba en la cochina y lo leo por el sushi Ya no voy a abandonar No se bañeba en la cochina y lo leo por el sushi No se bañeba en la cochina Pero mi orgullo es que yo no le sé No se bañeba en la cochina y lo leo por el sushi No se bañeba en la cochina y lo leo por el sushi No se bañeba en la cochina y lo leo por el sushi Va que tu montando Que yo se bañeba en la cochina y lo leo por el sushi La sabotaje Me pierdas Si sabes que ando tomando ¡Ay, ay! ¡Salud! ¡Salud, mamá, yo! De solo ando navegando entre ropas y licor ¿A qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Nosotras sin rumbo el viento arrastró ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Los cerramos, pero se cobran ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando te pude abrazada Con ti y con la gente no va Sentiste que te besaba ¡Ay, ay, ay! Ya luego lo que destinaba Sentiste que te besaba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Nosotras sin rumbo el viento arrastró ¡Ay, ay, ay! Pero los niños quieren bailar una canción ahorita Y el zapato y a ver pasan mujeres tenemos manos adentro bailando para que se apacen pero antes que nada miren estos niños que energía tienen un saludo ¡Gracias! 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 ¿Me están preguntando, alguien? ¿Quiere ser su mejor mamita? ¡Sí! ¡Dijo que sí! ¡Gracias! 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 ¡Que sigan los aplausos! ¡Que sigan los aplausos! ¡Que sigan los aplausos! ¡Que sigan los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!